Luis Miguel volvió a protagonizar una escandalosa presentación. El popular cantante recibió una avalancha de críticas por su último concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, ayer, lunes 10 de diciembre. El descontento del público se debió a que, según reportaron usuarios de redes sociales, el cantante empezó el espectáculo una hora y media más tarde de lo anunciado, y además subió al escenario en malas condiciones. Distintos usuarios compartieron varios vídeos en los que se ve cómo el público abucheó vivamente al mexicano durante el recital. En los vídeos, se escucha a Luis Miguel cantar temas como Devuélveme el amor o la barca con dificultad, arrastrando las palabras o sustituyendo las letras de las canciones por tarareos y gritos. Por ello, muchos de los asistentes tuitearon mensajes en los que cuestionaron si el sol de México salió al escenario, borracho, y exigieron la devolución del costo de las entradas. Después de Esperara, fue varias veces abucheado. La culpa es de la gente que sigue comprando boletos de sus conciertos. PIC.twitter.com barra sickblick2 juan fractal arroba juan fractal 2 2 December 11, 2018 Este incidente trae a la memoria los comentados abandonos de conciertos que el cantante protagonizó a finales de 2015. En una de esas presentaciones en el auditorio, abrió el concierto con 45 minutos de retraso y, tras un cuarto de hora, manifestó problemas para recordar las letras y abandonó el escenario. Al siguiente día sucedió prácticamente lo mismo, y posteriormente suspendió cuatro fechas aduciendo problemas de salud. Después de superar esta desafortunada etapa en su trayectoria artística, el cantante de 48 años vivió este 2018 un renacer mediático, debido principalmente al éxito de una serie lanzada por Netflix sobre su vida. Luis Miguel ha cerrado más de 30 presentaciones este año en el Auditorio Nacional con capacidad para 10.000 espectadores, en el marco de su gira en la que promociona su más reciente material discográfico, México. Por siempre, con este mismo espectáculo llegará a la Argentina, el próximo 26 de febrero en el Orfeo Superdomo de Córdoba y el 1 de marzo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires. Ya agotó las entradas, 80.000 localidades, y se espera que sumen más funciones.